Allá de pronto ellos vendieron, parece que vendieron 5 millones de ellos. Yo voy a tomar una foto aquí. Vendieron 4 viajes. ¿Vamos a acercar? Si. 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 Para que digan que vives. Eso. Vendieron 4 viajes. Si. A 800. Bueno, ese es de ellos, pero ellos lucharon para sacarlos cargando. Pero yo les dije a Luiana, un viaje lo llevaron, los del más delgado lo llevaron para su leña ellos. Un carritazo. Y de un carritazo le dieron yo. Ay, que bueno. Ay, que bueno. Tío, alcanzaste esto, bueno. Le voy a presumir si a mi nieto. Ya. Ahí está mi nieto. ¿De quién? Es de Pedro Arturo, del mayor. El que es médico. El que es médico. Si. Ay, que lindo está. Es su primer bisnieto de mi papá. Ay. ¿Cómo se siente, Lali? Ah, seguro yo le. No lo como otro niño porque es poblado. En Puebla. En Puebla vive. Se llama Saúl. Si. Ay, chulo. ¿Cuántos añitos tiene? Tiene, va a ser 2 años. 2 años. 2 años. ¿No se ve muy grande? No, no. Creo que me está tomada cerca la foto. Cerquita. No sé. No sé. No sé.